de la carrera Abon. Alrededor de 7.000 personas, muchas con un pañuelo rosado atado en la cabeza, participaron en la decimocuarta edición de la carrera Abon. La carrera, que surge como una iniciativa de apoyo hacia las sobrevivientes de cáncer de mama, constató de las categorías de 5 y 10 kilómetros masculino y femenino y tuvo como escenario la avenida La Reforma. Merli Chalí se coronó por novena ocasión como la campeona de los 10 kilómetros libres con un tiempo de 34 minutos y 38 segundos. El segundo lugar se lo llevó Elida de Chuyá con 36 minutos y 5 segundos y el tercer lugar fue para Imel Daba con 37 minutos y 17 segundos. Alejandra de Melgar fue nombrada como sobreviviente 2014, quien recibió el listón rosa en manos de Patricia Palma, quien lo portó el año pasado. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.